Así comienza la historia Del señor del huizachito Una señora lloraba Y lloraba desconsolada Frente a este huizacho Pidiendo al señor Que su hijo regresara Ella al abrir sus ojos Al señor ella miraba Y en el tronco del huizache Un cruz pico Las Mao estaba Ella tan sorprendida Corriéndose Fue a pisar Que en el tronco de un huizache La imagen del señor está Todos corrieron a verlo En pedregoso Zacatecas está Música Así comienza la historia Del señor del huizachito Una señora lloraba Y lloraba desconsolada Frente a este huizache Pidiendo al señor Que su hijo regresara Ella al abrir sus ojos Al señor Ella miraba Música Y en el tronco del huizache Un cruz pico Y en el tronco del huizache Ella tan sorprendida Corriéndose Fue a pisar Que en el tronco de un huizache La imagen del señor está Todos corrieron a verlo En pedregoso Zacatecas está Música 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 Música